¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo. Otra vez en Fortnite te preguntarás, pues, sí, pedazo de excremento con ojos. Bueno, es que no tenía más juegos, ¿no? Minecraft, como que, no, no sé qué jugar ahí. Pero bueno, no importa porque tenemos Fortnite y de eso no nos cansamos. O al menos yo no. Y ya, denle like, suscríbanse. Si no, este carnage les va a jalar las patas. Ok, no importa. Chiguen a su madre. Tú, me das asco. Tú, está bonito tu traje. Tú, me agradas. Olvídalo, ya no me agradas, hija de tu puta madre. Ok, muy bien, me amó, me amó, me amó. El pinche mapa, no sé dónde caer. Yo soy pendejo, no mames. Ya, chingo a su madre, me voy a caer aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto aquí, pao. Listo. Listo, a ver, esto también. Lo llevo, adiós. Chingan a su madre. Pao. Hay lugares de pesca aquí. Ahí, ahí. 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 Olviden lo que dije, sí. Aquí hay uno. Ok, ¿qué es esto? Ah, mota. Hola, señor paraguayo. ¿Por qué meterían paraguayos en Fortnite? No lo entiendo, la verdad. Creo que ya lo vi. Creo que ese es el Loki. Loki, Loki. Voy a tener que matar a Loki. Lo cual es muy... Satisfactorio, si me lo preguntan, la verdad. Lo voy a usar, como no lo puedes imaginar. ¿Dónde estás, Loki? Ok, creo que ya sé dónde quieres ir, Loki. ¿Ves que te lo voy a permitir? Pues no, Loki. Hey, Loki. ¿Dónde estás, Loki? ¿Por qué huye Loki? Eh, Loki chingadísimo, eh. Loki, como que no va a aparecer más en... En ese universo. Ah, no, que se murió también por Thanos. Perdón. Ahora ya murió dos veces, supongo. Muy bien, vamos a entrar a este lugar porque me da mucha confianza, al parecer. Ok, perfecto. Solo porque en serio necesito... ...rellenar gasolina. Si no, ni me bajara a matar a ese lobo. Adivinaré, un lobo me está acechando, ¿cierto? No, solo era mi esquizofrenia. Debería bajarme. ¡Vamos, vamos! Acabo de hacerme un amigo nuevo. No voy a atacarlo. Ah, sí, subo buenísimo. ¡Qué mamada! Este va a ser mi nuevo amigo, Willy. No sé cómo se llame, la verdad. Ah, demonios. Lo siento, Willy. No sé conducir. Esperemos el próximo auto también nos dé una oportunidad. ¡Eh, Willy, Willy! ¡No! ¡Willy, no seas mamón, güey! Ahora vamos a tener que matar a este baboso. Bueno, Willy, no importa. ¡Vámonos! Tranquilo, yo recargo. ¿Quién fue, Willy? Dime tú quién fue. Yo lo arrastro. ¡Oh, la madre, Willy! ¡Willy, no mames! ¡Nos vas a matar! ¡Ah! Pusieron rolitas tristes. ¡No, Willy! Nos estás llevando hacia nuestra muerte, Willy. ¡No, Willy! Bueno, vámonos caminando, Willy. Eso, con Willy la ganamos. No me importa que sea ilegalísimo hacer esto. ¿Qué haces, Willy? ¿Qué haces? ¡Vámonos, Willy! Ok, yo puedo correr, pero no esconderme, ¿sabes? ¡Willy! ¡Por tu culpa, Willy! No vas a ser mamón. Te dije, déjalo en paz. Estuviéramos en zona. Lo bueno es que yo tengo esto. ¡Willy! ¡Vamos, Willy! Él nunca me dañaría, ¿saben? ¡Oh, Willy me curó! ¡Es un buen tipo! ¡Es un buen tipo! ¡Vamos! Willy, ¿sabes que te tendré que matar a la final de la partida, verdad? Tranquilo, Willy. Que sí la ganamos. Quizás debería. Pero no. Es Willy. ¡Mi buena! ¡No, Willy! ¿Qué hiciste? Tenías que poner rápido esta cosa. No, ¿dónde está? Voy a tratar de expectearlo y voy a ver su nombre. No, ese no es. Ese no es Willy. No, ese tipo es en zona, lo cual me da pena. ¡No, Willy! F por Willy. Ok, hasta aquí le vamos a dejar. Espero se hayan divertido bastante. Le hayan pasado al menos un poco bien. No olviden darle like, suscribirse. Y ayudarme a buscar a Willy. Yo sé que algún día él verá esto. Y dirá, a la verga. Ese tipo me ayudó. Así que ya saben. Compartan para que Willy lo vea. Ya está, eso es todo. Adiós.